...mexicana hoy, aquí en Villa de Álvarez, Colima, Plaza de Toro, La Petatera, es un honor de presentar esta atorada sensacional. Hoy, quiero presentar para todos ustedes, desde junio... ¡Vuelta! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Vamos! ¡Ahí lo tenemos a la bonita de un pergada, los vamos! ¡El ejemplar tratando de tumbar al Quilete! Señoras y señores, esta monta es excelente. Aquí viene el hijo, y una vez lo aprovechamos. Aquí está el sueño de mi banda. ¡Tierra, sí, señores! ¡Aquí sale la jugada! ¡La rebota, mamita! ¡La rebota, mamita! ¡La rebota, mamita! ¡La rebota, la rebota! ¡El ejemplos amático! ¡La rebota, mamita! ¡La rebota, mamita! Señoras y señores, la rebota, la rebota, solamente quien va a meter la puerta. ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! Ha pegado el muchacho, cuidado, cuidado. Y no ha pegado un solo aplauso, el aplauso. Cuidado muchachos Cuidado Señoras y señores Aplausos ¿Quién es la jugada? Todo listo Fuerto Fuerto sí señor Y aquí es el reto Este es el suraño La revuelta maldita Y aquí se está yendo el canapé Vaya, vaya sí señor Y échale un aplauso vigente Aquí sigue la guerra Entre todo y crepe El suraño de los destructores Canapé de esa fuerza Resionó si fuera cómico Y siguen la venta Y al centro del juego La pelea de poder A todos los atreven A la paz a la decisión Es el pericol Corretero sí señor Guerrero, montrero, campo Sí señor Vamos a ver Fierro, papaya Aquí sale la jugada Aquí sale la jugada La jugada, la jugada La jugada, la jugada Vaya, vaya Vaya, vaya Quintaselo que se lo traga Quintaselo Jijona, chilegalo Vaya, vaya, sí señor Pintaselo. Vaya, vaya, lo perro de Colombia Vamos, Partico ¡Vamos, Partico! ¡Vaya, chilegalo! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Y el fútbol, se va a ganar ¡Vaya, va! 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 ¡Ale hoy, aquí empieza! ¡Señor, sí señores! ¡En este lugar, se lo devolvieron! ¡Ale hoy, sí señor! ¡Ale hoy, sí señor! ¡Y empieza la semana! ¡Ya no venga, señor, sí señor! ¡Demales 5,000 espectadores! ¡Vuelta! Ahí tenemos amigos Dando unos martillos, unos recortes Y con las espuelas Clamadas en las costillas del animal Recortes Con martillos Y haciendo los honores El aplauso El aplauso del Respetable Al gallito del Estado de México Se acomoda bien el segundo respiro Bien el segundo respiro Ahí tenemos Una elevación Una elevación El reencuentro El aplauso para El gallito del Estado Aquí viene la jugada Corrales de Colima Al frente del Marilloso Tierra papá Y aquí sale la jugada El de la jugada Quítase la jugada Corrales de Colima Corrales de Colima Viene el equipo de la jugada ¡Se tona! ¡Sí, señores! ¡Ahí tenemos al final de la jugada! ¡El asa del futuro! ¡Vaña, vaña, vaña! ¡Ahí tenemos al final de la jugada! ¡Se nos va a ir! ¡Se nos va a ir! ¡Se nos va a ir! ¡Se nos va a ir!